Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor me enfermerá Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Y esto es el honor papel Ahora dice que la fiesta terminó El niño se en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se esclavó No te pides si te juro que imposible No dudes de mi duda ni mi quizás El amor es llegar con imperdible Perdido no es una paz de la sangre La luna toma el sol de madrugada Nunca jamás te quiere decir tal vez La muerte es una muerte despechada Que juega su sueño, sabe perder Estoy tratando de decirte Que me desespero, espérate Y no se va a buscarte porque sé Que me desespero, me desespero, me desespero y me desespero No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé que te quiero y que te esperas. Más aeroportos, te quiero. Te llevaste la vena y me dejaste de un pueblo perdido. Te quiero, te quiero. Más aeroportos, 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 te quiero. ¡Gracias!